Hola, ¿Qué tal mis queridos seguidores de Jóvenes Embajadores MX? Bienvenidos a un nuevo podcast, espero que se le estén pasando muy bien en este miércoles de fútbol, mucho fútbol ahí en la Champions League, actividad de mexicanos en la penúltima jornada de la competencia más importante de clubes y pues también, espero que estén disfrutando porque recuerden que también hay conca Champions, bueno, no conca Champions, sino conca Champions League, en donde hay actividad de mexicanos en equipos de Centroamérica, a ver cómo les va, antes de presentarles, comento que pues ahora el que se perdía ahí en un bote, el ausente es el buen Javan que anda de vacaciones gracias a sus vistas, dice que le alcanzó para irse a Tlaxcala ahora sí. A un bonito lago de Tlaxcala, ¿no? Al lago ahí en Tlaxcala, en la Huacanda mexicana, y pues él no va a estar con nosotros, va a estar hasta la siguiente semana, así que pues si ven que no estás, si va a volver, no se preocupen. Hoy hablaremos de temas muy importantes y antes de mencionarlos, ¿cómo andas, Julio? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda, Alex? Bien, bien, aquí listos para darle a un nuevo podcast y vamos a ver cómo se le da aquí sin el buen Javan, ¿no? Que regularmente se enoja y acapara todas las notas. Ahorita el podcast va a durar como veinte minutos, güey, porque ya no tenemos que... ¿Quién se lo va a pasar regañando? ¿Quién se enoje? Sí, así que a ver cómo nos va hoy sin Javan. Y bueno, pues antes de empezarles, traigo los temas del día de hoy, vamos a hablar sobre el Tecatito Corona, que muy independiente de lo que pasó ahí en las oficinas del Porto sobre esto del lavado de dinero de los fichajes, pues como saben, Tecatito Corona ya no tiene pues cabida en el equipo, él ya se va gratis el próximo verano, entonces hay algún par de equipos que lo quieren sí o sí en este mercado, así que pues sí preparan una última oferta y pues hay un par de equipos. También hablaremos sobre el tema de la selección mexicana, que ya se empiezan a filtrar los nombres de los jugadores que estarían convocados para el partido contra Chile. Recuerden que no es fecha FIFA, así que es la oportunidad ideal para convocar a algunos que no son tomados en cuenta regularmente. Sí, eso es lo que para mí es una buena idea de este tipo de partidos porque puedes checar a jugadores que no, que no vienen habitualmente y sobre todo juveniles. Y vamos a terminar con el tema del JJ Macías, que si bien tiene el futuro fuera del Getafe, tampoco lo tendría aquí en la Liga MX, así que ahorita les vamos a contar por qué Chivas no lo quiere. Empezamos con lo del Tecatito Corona, que de acuerdo al periodista Crenco Nur, el Sevilla planea hacer un último intento por Corona en este mercado y si no ya se esperarían en el verano para que llegue gratis. Esto ya es la última oferta. O sea, si Porto acepta este dinero, bienvenido. Y si no, pues nos vemos en seis meses. Planean ofrecerle un contrato de tres años y también indica que el Milan todavía no prepara la oferta. También están siguiendo la situación del futbolista mexicano que en esta temporada solo ha disputado nueve partidos y tiene la pobre actividad de 476 minutos en todas las competencias. Para mí yo veo un poquito más ideal la ida al Sevilla y creo que le convendría mejor irse al Sevilla por el tipo de fútbol. Pero tú qué crees que el Tecatito logre renovar, que se vaya al Sevilla, que se vaya al Milán o qué crees que sea lo mejor para él, Julio? Pues no sé, yo veo muy viable la idea, ¿no? De que salga del Porto, como ya lo hemos venido comentando aquí todas las ocasiones que tocamos el tema del Tecatito Corona, que ya cumplió un ciclo en el Porto, ¿no? Ya tuvo muy buenos momentos y yo creo que ya pues es la hora ideal, ¿no? De decir adiós a un equipo que le dio tanto al Tecatito, ¿no? Lo hizo crecer y lo hizo llegar a su mejor momento de ahora que ha estado en Europa, ¿no? Y sin duda me gustaría verlo, me gustaría verlo fuera del equipo para pues verlo con más minutos, ¿no? Como lo mencionabas, de momento no está disputando muchos encuentros ni minutos con el Porto y bueno, si se da su salida, pues sería más viable que fuera titular, ¿no? Pues ya que por algo lo gustaría, lo buscarían nuestros equipos, como lo mencionabas, el Milan y el Sevilla. Y respondiendo a la pregunta, también me gustaría verlo más en el Sevilla. Sí, yo creo que el Sevilla ahorita sería la mejor opción, si bien el Milan está peleando los primeros puestos ahí en la Serie A, sabemos que pues es un equipo muy sube y baja en los últimos años, te dan una buena temporada y desaparecen tres. Y al menos, por ejemplo, con Sevilla siento que aseguras un título de Copa o una fase final en Europa League, que es lo que está acostumbrado ese club y que siempre está peleando en del quinto al tercer lugar de la, bueno, del quinto al cuarto lugar de la liga española, pero se me hace aparte como que es lo más ideal y también de acuerdo pues a información del periodista este Conur, el agente de Corona, ya recibió la oferta del Sevilla, que ya nada más pues ahora sí es empezar a afinar los detalles para que en enero se pueda unir al club. Falta también que el Porto sea el que acepte esta llegada, pero pues si también el problema ahorita que se acaba de filtrar de que les podrían, los están investigando por lavado de dinero, entonces el Porto va a pensar en que también tienen que conseguir, no pueden dejar ir a jugadores gratis en este momento, porque pues se puede venir una buena batalla legal o incluso sanciones y multas económicas, porque según ahí hay algunas irregularidades en sus fichajes, entonces yo creo que... Le convendría venderlo, ¿no? Arreglarse antes de que termine el contrato del Tecatito, que es en el 30 de junio del 2022, ¿no? Como lo mencionabas en seis meses, le convendría al Porto arreglarse con ya sea el Sevilla o el Milan, el equipo que esté más interesado, arreglarse con ellos y cifrar una buena cantidad, ¿no? En Transfermark aparece tasado en 30 millones de euros, pero desde mi punto de vista no es una cantidad que ningún club esté dispuesto a pagar por Corona, ¿no? Que no es un futbolista grande, tiene 28 años, pero ya no es un futbolista tan joven, ¿no? Como para pagar quizá esa cantidad, o bueno, tal vez lo veo probable, porque el Sevilla es un equipo que también está acostumbrado a pagar fuertes cantidades, pero sin duda tendría que salir, o sea, yo lo veo fuera del Porto ya desde hace algún tiempo. De hecho, el problema aquí fue que, o sea, sí hay equipos que te pagarían esos 30 millones, pero si el Tecatito tuviera todavía unos 3, 4 años de contrato y tuviera 26, 27 años, o sea, con unos 2 años menos, podría lograr ese fichaje. En el verano pasado, pues lo que lo detuvo es que no querían pagar más de 15, 16 millones de dólares, que era lo que estaba pidiendo el Porto, y eso fue lo que lo detuvo. Además de que en muchas ocasiones los porcentajes de venta, pues merman tu salida, y en este caso, pues como que el Porto dijo, a mí páguenme los 15 millones y arreglen el otro porcentaje con el tuente, que son los otros dueños de la carta, y a mí no me da tan en ese rollo. Y fue ahí donde el Sevilla, pues también no, no, no quiso avanzar en eso, ¿no? Ahora, pues también viendo por qué le convendría en cuanto a competencia, recordemos que el Tecatito, pues es un extremo derecho, o sea, él juega por toda la banda, su posición principal es interior, pero... Sí, inclusive en Porto llegó a jugar, en algunos juegos lo llegaron a poner de lateral derecho, ¿no? Que rendía, pero no es la posición ideal, ¿no? Donde destaca el Tecatito. Sí, exacto, y fue cuando todavía no le encontraba un puesto en la plaza principal, y que él ya merecía ser titular. En este caso, aquí en Milán competiría con Calabria, Florenzi y Calulu, también Andrea Conti, que están en la lateral derecha, son cuatro laterales, hay mucha competencia en la zona defensiva, interiores derecho, pues no hay, porque no es como el estilo del director técnico esto, y en el extremo estaría peleando con Salai Makers, Samo Castillejo, que son dos jugadores que creo que sin ningún problema el Tecatito sí podría mandarlos a la banca. En el caso del Sevilla, pues pelearía con Suso, Eric Lamela, y también podría pelear en la media cancha, pues no hay nadie en el interior derecho, pero en la defensa podría pelear con Gonzalo Montiel y Jesús Nava. Yo creo que incluso en Sevilla hay un poquito más de competencia. Sí, es lo que te iba a decir. En cuanto al Sevilla veo más competencia, ¿no? Eric Lamela recién llegó este torneo al Sevilla, procedente del Tottenham, Montiel también con buena participación en Argentina, por lo tanto me parece, y Montiel es un futbolista joven, ¿no? Eric Lamela no es tan joven como Montiel, ni Jesús Navas también ya es un veterano ahí en España, pero me parece que hay mayor competencia, ¿no? Evidentemente el Sevilla tiene mejor equipo que el Mila, ¿no? Y es que realmente el Tecatito tiene que salir en los partidos de Champions League, recordar que ahorita estamos grabando el martes 23, ¿no? Pero el miércoles 24 el Tecatito tiene participación, ¿no? Con el Porto enfrentando al Liverpool, y me parece que ese partido tampoco pinta para que el Tecatito sea titular, ¿no? Ya veremos cómo le va, pero no va a ser titular, si acaso, y le dan unos 15, 20 minutos acabando el partido, pero pues no va a ser titular, en Champions League de cuatro partidos disputados, únicamente ha disputado tres, y no tiene ningún gol, ninguna asistencia, únicamente una tarjeta amarilla, y en partidos de la liga portuguesa de once posibles, únicamente ha disputado cinco y ha dado una asistencia, o sea, realmente pues viene jugando muy poco, y eso también le afecta, ¿no? También lo hemos visto en selección, que en selección se refleja su nivel, ¿no? Que es donde quizá lo tenemos más visto, y hemos visto una baja futbolística del Tecatito muy marcada, ¿no? Y yo creo que eso también le viene afectando, ¿no? El que no viene con confianza del Porto, y pues aquí en selección se refleja porque inicia de titular, y pues no viene con un ritmo futbolístico importante, ¿no? Yo creo que en este caso, al final, si el Tecatito ha bajado, pero creo que es por el tema de que en el Porto, cuando le dicen, tienes que renovar para, pues, sabemos que el Pacto de Caballeros existe en casi todo el mundo, pero de diferente manera, y en el Porto le dijeron, no, no, si no quieres renovar, no te preocupes, vas a jugar, pero ya no vas a ser titular, porque, pues, no podemos contar, o sea, no puede ser la pieza principal si te vas a ir de este club, entonces tenemos que empezar a buscar a alguien que te supla, vas a tener un rol secundario, Tecatito lo aceptó porque, pues, él ya no se siente feliz en, en Portugal, súmale, súmale que te mandan a la banca por ese, por ese tema de que no quieres renovar, y pues tú tampoco te sientes feliz, pues, ¿qué es lo que haces, no? Empiezas a jugar mal, ya no rindes igual que antes en la cancha, porque el, la temporada pasada y la antepasada, el Tecatito Corona se comía a todos los jugadores de Portugal, él era el mejor jugador de, de esa liga, y a raíz, pues, de este problema de nuestra cancha, pues, ya al final. Sí, se vino a la baja, ¿no? Sí, o sea, hasta para ir, si hoy ves al Tecatito, dices, en verdad, él llegó a ser el mejor jugador del Porto durante un par de años. Inclusive lo ves falto de confianza, ¿no? Porque, bueno, yo creo que todos recordamos al Tecatito como uno de los futbolistas mexicanos más habilidosos, ¿no? Y en estos últimos juegos de, de, de México en contra de Canadá, de Estados Unidos, pues, realmente el Tecatito no busca eso que antes era una de sus principales cualidades, ¿no? El desborde, el jugar pegado a la banda, el hacer jugadas, pues, de esas jugadas que, de fantasía, ¿no? Por así decirlo, que regularmente le salían, le salían bien, y ahora se ve como falto de confianza, ¿no? Que ni siquiera las intenta, busca el centro y como que el tener menos. Y el centro, aparte, a donde caiga, porque no quiere tener el balón. Fue algo que se, que se le notó mucho contra Canadá y de hecho se le criticó, que porque no se atrevían ni siquiera a encarar a unos defensas que, pues, no eran de el nivel a lo que él estaba acostumbrado a enfrentarse aquí en Europa. Pero yo creo que eso viene desde la confianza, ¿no? El hecho de no jugar, de no tener mucho ritmo, pues, no, no se anima a hacer lo que lo que antes era parte de su juego, ¿no? Sí, sí, yo creo que es eso, pero pues al final, el Tecatito, al Tecatito le urge cambiar de aires, creo que lo va a hacer tarde o temprano, porque pues ya también sería una muy mal idea que a la mera hora termine renovando después de estar presionando en esto. Ahorita igual también saber cómo es el futuro de sus equipos, que Milán, a falta del juego de hoy, como decimos, grabamos los martes, es último lugar de su grupo y prácticamente ni siquiera está clasificado a la Europa League. En Champions, el Milán va último de grupo con un punto y el Porto en este momento tiene cinco puntos, ¿no? Detrás del Liverpool en segundo lugar. Sí. Y el Sevilla, pues igual anda, pero pues está en un equipo un poco más apretado, donde incluso el último lugar puede terminar de clasificando a la siguiente ronda, si se da una combinación de resultados. El primer lugar es Lille con ocho puntos, Salzburgo segundo con siete puntos, el Sevilla tercero con seis y último Wolfsburgo. Y el Sevilla en este momento en la en la liga española va a tercero, ¿no? Recordar que tiene veintiocho puntos en trece partidos disputados únicamente por detrás del Real Madrid, que es líder con treinta y detrás de la Real Sociedad, ¿no? Que es segundo de grupos con veintinueve puntos, ¿no? Es la es lo que te mencionaba, ¿no? En el Sevilla evidentemente es un equipo de mayor categoría en este momento, ¿no? Porque históricamente hablando, el Milán ha sido uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol, pero últimamente ha cambiado su historia, ¿no? Sí, que al final, por ejemplo, el Sevilla está peleando y pues es una liga muy cerrada en donde hasta prácticamente el Betis está peleando meterse a los primeros puestos, está una unas cuatro unidades de del Sevilla, pero por ahí está y en la serie A, pues al final, ahorita el Milán y junto al Napoli son los que están peleando el campeonato, pero pues es lo que te decía, lo que tiene el Milán y el Sevilla es que el Sevilla ya sabes que siempre va a estar en cuarto o tercero por al menos estos años, porque así siempre han andado, y el Milán hoy está en segundo lugar, pero la próxima temporada tiene otro problema, esta cancha económico de venta, o se le van sus figuras y termina de nuevo fuera, de hecho, en la temporada pasada ellos terminaron segundos muy lejanos al Inter, que fue el campeón, pero una temporada antes, en el 2019, ellos quedaron en sexto lugar, y más atrás venían de quedar incluso en quinto, entonces lo que viene en el Milán es un sub y altibajos, ¿no? No es un equipo que se mantenga. En cuanto al Sevilla, me parece que es un equipo más estable, ¿no? Ahorita en este momento. Ahorita, obviamente, pues si vamos a los históricos, es como si te dijeran el Barcelona, que ahorita es un equipo que no está estable, pero pues al final es un equipo importante a nivel de historia. Yo creo que ahí Tecatito también tiene que valorar quién les da más, este, chances de tener oportunidades de juego, porque ahorita tampoco se puede poner muy especial, tiene que ver quiénes le dan la oportunidad. Quiénes le dan oportunidades de jugar, ¿no? De tener más minutos, porque también recordar que ya esté bien el Mundial, ¿no? Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y yo, y el Tecatito me parece una pieza fundamental, ¿no? En la selección mexicana, y que a México le convendría, pues bastante que el Tecatito llegara motivado, ¿no? Teniendo minutos en su equipo y todo esto, ¿no? Si llega el Mundial y el Tecatito sigue en una situación similar a la que está viviendo ahora, pues me parece que no sería un futbolista, pues, muy funcional en el esquema de México, ¿no? Y el Tecatito es necesario siempre en selección. Sí, o sea, cuando vienes de esto, tú tienes que ir a buscar en dónde vas a tener más actividad de juego, y tampoco ponerte en el modo diva de que ah, si no viene el Real Madrid por mí y me garantiza minutos, no me voy. Ahorita lo que tiene el Tecatito es pensar muy bien en el Mundial, como dice el Mundial 2022, y ver quién le va a dar minutos. Pero bueno, igual esta novela se ve que va a durar un poquito de tiempo, todavía el mercado ni siquiera empieza. ¿Tú ves saliendo al Tecatito en este mercado de invierno, o sí crees que el Porto se espera hasta que se termine su contrato y se termine yendo libre a algún equipo? Yo creo que así como se lo están aplicando, el Porto va a salir de me dan 15 millones, si no, no van, si no, no se va, y los clubes le van a decir, sabes que estás loco, es un jugador que en seis meses se queda libre, entonces, no, gracias, ya este, nos vemos. Ya están dentro de seis meses, ¿no? Y también le afecta al Tecatito, porque dentro de seis meses ya faltarían como tres, cuatro meses para el Mundial y llegaría, pues por ahí un poquito bajo de ritmo, ¿no? Y presionado. Sí, entonces yo, yo creo que sí se va hasta el otro, hasta el verano. Junio, julio. Pero, pero pues también depende qué insistencia sea, qué importancia sea de los clubes, este, tenerlo, o sea, hay algún club necesitado y que necesita reponer esa posición lo antes posible, sí van a pagar, pero va a ser muy difícil. Sí, yo también lo veo complicado, ¿no? Yo creo que se la van a aplicar y hasta que se vaya libre es cuando va a tener la oportunidad de salir. Así es, así es. Y bueno, ya pasando al siguiente tema, vean cómo vamos un poquito más rápido ahí con los temas. Vean lo que les decíamos, porque ahorita todavía seguiríamos ahí debatiendo del tecatito. Sí, pero bueno, pasando al siguiente tema, como saben, México se va a medir ante Chile en un partido amistoso en diciembre, este partido no es fecha FIFA, se va a jugar allá en Estados Unidos, se va a disputar el 8 de diciembre a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, en el Kutu Stadium de Austin, Texas. Ese es el estadio, de hecho va a ser en una población muy llena de mexicanos, va a ser un, prácticamente quieren ser locales ahí. Siempre es México, ¿no? Allá local en Estados Unidos. La única selección, ¿no? En el mundo que es local en dos países, ¿no? En México y en Estados Unidos siempre hay mayoría de mexicanos. Sí, y también veo que en Arizona, en Chicago, por eso también es el negocio de ir a hacer partidos amistosos hasta allá, porque pues incluso se llenan hasta más que en el Azteca esos partidos. Sí, y es común, ¿no? Porque yo creo que la parte económica evidentemente en Estados Unidos siempre es mejor, hay más posibilidades de ir, a pesar de que regularmente los costos son bastante altos, ¿no? Y otra es como ese tema, ¿no? Que se toca de llevarle a la selección mexicana a las personas que están allá que no tienen tanto la oportunidad de verla, ¿no? Como allá, pero al final yo creo que las personas que viven en Estados Unidos ven más a la selección mexicana que los mismos que vivimos aquí en México, ¿no? Aquí en México prácticamente nada más lo vemos en eliminatorias, ¿no? Porque cuando se juega Copa América, pues sabemos que siempre es en Estados Unidos y partidos amistosos también siempre es en Estados Unidos, ¿no? Es es un negocio la selección. Sí, e incluso he visto que aquí, por ejemplo, pues ya un partido de ochocientos mil cuatro cientos de selección, que es como el precio promedio, ya se hace un poquito caro, ¿no? Y ahí en Estados Unidos hasta en reventa los encuentran seiscientos, setecientos dólares partidos que ni siquiera son de eliminatoria, nada más son amistosos, entonces sabemos que esa derrama les deja mucho dinero y por eso, por ende siempre hacen el tour ahí por Estados Unidos, casi año con año, cada dos años hacen un tour por ahí, porque pues es... Sí, les deja una muy buena ganancia, ¿no? Aparte que pues la gente ahí sí les aplaude casi todo, o sea, con tal de irlos a ver, aquí se aplaude todo, pero bueno, el tema aquí con la selección mexicana no es tanto que sea en Estados Unidos, sino que pues es a quiénes va a llevar el Tata Martino, porque como les recuerdo, es fecha, no es fecha FIFA, en la MLS probablemente estén jugando finales y pues algunos equipos no van a prestar a los que están en MLS, en Europa no te van a prestar a los jugadores que son habitualmente convocados y aquí en Liga MX no van a poder llamar a los jugadores que estén en las semifinales de la liguilla del fútbol mexicano, entonces, por ejemplo, si Tigres, Santos, América, Pumas y Monterrey, Atlas avanzan, no vamos a contar con jugadores de esos equipos porque no los van a querer prestar, entonces, de acuerdo a ESPN, el Tata Martino iría con varias sorpresas para ese partido, pues como no es fecha FIFA va a convocar a algunos jóvenes que... Algo similar, ¿no? Como lo que pasó en el partido ante Ecuador, ¿no? Contra Ecuador, exacto, y aquí pues se supone que a los que llamaría o que son los primeros nombres que ya están en la mesa, Jared Ortega, que él fue uno de los que fue contra Ecuador y creo que de ser así ese tema, sí merece volver a ir a selección para este tipo de partidos, el otro sería Vladimir Loroña de Xolos, que se me hace, a mí se me hace un buen defensa. Sí, recordar que Loroña también tuvo participación en los Olímpicos y lo hizo de buena forma, ¿no? Sí, José Esquivel, que es otro que viene haciendo proceso olímpico y que actualmente juega en Juárez, sinceramente le perdí la pista a este torneo, pero no sé que también venga y pues el otro es Alex Zendejas, que muchos aquí lo estaban pidiendo, decían ¿por qué Alex Zendejas no es llamado si es uno de los mejores anotadores mexicanos de la Liga MX? Pues ahora ya va a ser llamado y el otro sería Kevin Álvarez de Pachuca, que para mí son como de los mejores jóvenes que podrían llamar, José Esquivel la verdad sí tengo dudas porque no se me hace como un jugador trascendente o para selección mayor, al final de cuentas pues también juega en en Juárez, pero pues es una buena idea convocarlo al final, el ver a un jugador que no va a poder ir cuando sean eliminatorias, cuando sean torneos oficiales, siempre va a ser bueno probar y ahorita sobre todo que queremos un recambio generacional, ¿a ti qué te parecen esos nombres? O sea, me parecen nombres importantes, ¿no? Igual creo que la mayoría de ellos, como lo mencionaba, estuvieron presentes en el partido ante Ecuador, ¿no? El caso de Jared Ortega, de Kevin Álvarez, de Esquivel de Lobos, de Kevin Álvarez de Pachuca, ¿no? Son, si no mal recuerdo, todos ellos estuvieron en la convocatoria ante Ecuador y es normal, ¿no? Como mencionabas, no es una fecha FIFA, por lo cual pues los clubes no te van a prestar a otros futbolistas quizá de Europa y lo otro que mencionabas, ¿no? De que se va a estar jugando liguilla aquí en México y los clubes que avancen pues tampoco van a estar en la, en las condiciones de prestar a sus elementos, ¿no? Pues no sé, o sea, este partido me parece interesante este tipo de juegos, ¿no? Básicamente para, pues para observar jugadores que no tenemos muy bien vistos, ¿no? Ya lo, ya lo decíamos, ¿no? Es para llamar a jugadores que recurrentemente no están en selección porque cuando se convoca a los, a los titulares, por así decirlo, pues ellos no entran en la convocatoria, ¿no? Quizá están un escalón abajo de los titulares en selección y por lo que ahora pues tendrían una oportunidad, ¿no? Y me parece interesante ver otros nombres en selección y también yo creo que es un partido interesante para ver qué, qué otros futbolistas quizá tienen la calidad para estar en, en selección mexicana, ¿no? Porque sabemos que, que hay muchos futbolistas que, que quizá en su club no destacan tanto y a la hora que los, que los convocan a selección mexicana, pues la rompen, ¿no? Y, y, y destacan porque la selección se les da de buena forma, ¿no? Y quizá podría ser este el caso, ¿no? De alguno de estos que, que ya fueron llamados ante Ecuador y, y fue complicado, ¿no? Fue un partido difícil para México y de los que, ¿sí? Ah, sí, digo, de los que ahorita suenan, el único que no estuvo pues fue Esquivel y Loroña no tuvo actividad tampoco contra Ecuador, entonces serían como los, los nuevos nombres de ahí, de ahí y en fuera estuvo Kevin Álvarez, Alex Zendeja estuvo, Ortega, y también pues como dices, hay que ver a quienes más llaman, por ejemplo, en este caso los que creo que sí van a estar descartados de, conforme a los del partido contra Ecuador, pues van a ser Osvaldo Rodríguez y León avanza, Eric Liras y Pumas sigue avanzando también. Ojalá que no, Pumas, ojalá que Pumas no avance. Ojalá que no pase ni América, ni Pumas. Ojalá que veamos a Eric Lira ahí contra, contra Chile en medio campo, Eric Lira. Sí, la, la verdad, él se me hace un jugador de, de, de selección, no para ser titular, pero sí para irlo empezándose a meter de, de recambio al final. Y fue de los que se habló, ¿no? Que tuvo buenas notas ante Ecuador, Eric Lira tuvo un buen manejo en el medio campo, y, y pues sí, yo creo que sería un importante, ¿no? En caso de que Pumas no logre pasar, quizá podría. Sería bueno tenerlo ahí, el otro que no, el otro que no estaría, pues sería este, el mudo Aguirre, que también fue convocado contra Ecuador, y pues va a estar con Santos. Sabemos que Santos no va a prestar a sus jugadores, y ahí se viene otro, otro problema, porque por ejemplo, David Ochoa, que es la portería, David Ochoa va a jugar play-offs con Real Saleh en esta semana, y si avanzan, pues se viene en play-off la, la fase final de la MLS, no lo van a prestar. Y el otro caso, pues es Carlos Acevedo, que viene saliendo de su lesión. De la lesión. Yo creo que sería una buena, una buena oportunidad para ver a, para ver a Jurado, ¿no? Cruz Azul ya no está clasificado, y por ahí Jurado podría colarse, ¿no? En la, en la lista final, y también algo que me gusta de estos partidos, por ejemplo, en el de Ecuador, pues, el Canelo Angulo me parece que fue de los más destacados, ¿no? También el, este, Santi Jiménez también, Eric Lira también, y esa buena actuación de, de Angulo le, le sirvió para después, posteriormente, estar en la convocatoria a eliminatorias, ¿no? Porque si no mal recuerdo, Angulo estuvo convocado ante los partidos de Estados Unidos y Canadá. Entonces, o sea, es una, ahí, ahí podemos ver que, que si en ese partido ante Chile, alguno de ellos, pues, destaca, podría ganarse una convocatoria para las eliminatorias del próximo año, ¿no? Estos partidos que no están siendo de fecha FIFA y que son por un contrato, también hay que verle el lado bueno, no solamente decir, ah, pues, porque la selección tenía estos contratos por dinero y, pues, ahora tiene que cumplirlos. Sí, es cierto, pero también decir, pues, si ya tiene estos partidos y los tiene que cumplir, que se aproveche para llamar sangre nueva, sangre nueva, porque creo que es lo que necesita ahorita la selección mexicana. Sí, sí, sin duda, o sea, necesitamos recambios en ciertas posiciones, ¿no? Tal vez en la portería sabemos que Ochoa es un inamovible en la selección mayor, pero ¿quién podría ser a futuro un sustituto de Ochoa, no? Hay varios nombres como el caso de Jurado, de Acevedo, en su momento Malagón fue contemplado de los jóvenes, pero, o sea, caemos en lo mismo, ¿no? De que en estos partidos regularmente se convoca a porteros de edad avanzada, ¿no? Como el caso de Orozco, de Cota, ¿no? Que probablemente Cota tampoco esté para este, ¿no? Sí, yo creo que en este caso deberían de llamar a porteros jóvenes. Cota y Orozco, pues, al final sabemos que van a estar como suplentes. Ellos ya se están peleando un puesto, pero por ser suplentes para la selección del mundial. Entonces, yo diría, pues, si ya estamos viendo que nos estamos quedando sin jugadores jóvenes, ¿por qué no aquí igual? Ya llévate a Cota o a Orozco, pero llévate también un tercer portero que sea joven y que pueda jugar un ratito para que se vaya viendo, pues, su madera de selección. Entonces, creo que... Mira, la alineación que se utilizó ante Ecuador fue Orozco, Ramírez, Jaredo Ortega, Angulo de Centrales, Osvaldo Rodríguez, Erick Lira, Beltrán, Canelo, Jiménez, Antuna y Alvarado. De estos, algunos nombres no los vamos a poder ver, ¿no? Como el caso de Osvaldo Rodríguez de León, Erick Lira también está en duda, Jiménez podría ser contemplado al igual que Alvarado, Canelo también, Antuna también, Ortega también. Bueno, no, la mayoría de sus equipos no no pasaron a liguilla, ¿no? Pero... Sí. Pero veo una convocatoria muy similar a la de Ecuador. Igual, recordar que para armar esa convocatoria ante Ecuador, o sea, estuvo complicado, ¿no? La iban a sacar tal día y al final salió tarde como por tres, cuatro días después porque... Sí, porque no lograban reunir. Los jugadores. Ajá, inclusive fue complicado para Ecuador armar su convocatoria, ¿no? Quién sabe cómo la tenga para esta ocasión Chile, pero me parece que al no ser una fecha FIFA también se le puede complicar, ¿no? De los chilenos que militan también en México, como el caso de Sebastián Vega de Monterrey, por ahí quizá pueda ser una ausencia. De hecho, en Chile ya ahí averiguamos y van a convocar a una selección tipo BC, van a tratar de traer a jugadores del extranjero, pero que no están teniendo actividad con sus clubes y a jugadores juveniles también, o sea, van a... Es sangre nueva al final y pues en este caso Chile va a aplicar como la de Ecuador, que también están llevando a puros chavitos para ir viendo a qué jugadores pueden tomar en cuenta en otros procesos. Bueno, pues así como aquí se piensa, creo que estas selecciones también están viendo, bueno, pues si no puedo llevar a mis mejores jugadores, mejor llevo a chavos que pueden lograr algo en selección en algún momento. Y también iba a mencionar que no esperemos un buen partido de la selección mexicana, ¿no? Como en su momento el partido ante Ecuador, pues fue un partido muy lleno de imprecisiones, ¿no? Porque son jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos, por lo tanto, cuando los pones a jugar juntos, pues no hay el mejor entendimiento posible, ¿no? Así que tampoco esperemos un partido pues bastante interesante con muchos goles o jugadas interesantes por los dos equipos, porque como lo mencionas, ¿no? Tanto Chile como México van a llevar selecciones que pues realmente nunca han jugado juntas, por lo cual pues va a complicar el proceso, ¿no? Exacto. Y yo creo que este tipo de partidos también son válidos, perderlos siempre y cuando pues sea gente nueva, porque pues aquí no. O sea, el marcador no va a servir de nada, o sea, es un partido de prueba para probar jugadores que tengan futuro en selección, para llevar jugadores que vivan un buen momento y puedan ser contemplados, y pues ya el resultado a final de cuentas me parece que es de lo menos importante, ¿no? Eso es lo de menos. Igual el próximo podcast, el siguiente, estaremos preparando a quienes quisiéramos nosotros que se lleven y que también sea viable, ¿no? Les vamos a poner así como al Marcelo Flores, que sabemos que el Arsenal no lo va a prestar por no ser fecha FIFA, o cositas. Sí, una posible convocatoria, ¿no? De jugadores que realmente tengan, que sean probables, ¿no? Que sean convocados, como el caso de Alvarado, de Jiménez, de Orbelín, de... Por ejemplo, en este caso, Julián Araujo ya podría venir a debutar con selección mexicana, porque él ya terminó todo con Galaxy, no avanzaron de fase, y ya literal está de vacaciones, y él quisiera... Yo creo que sería uno de los más interesantes de ver, ¿no? Ya que, bueno, realmente yo no lo tengo muy visto por ahí, pues, videos de jugadas y así, pero realmente verlo en un partido de los 90 minutos o un mayor tiempo, ¿no? Pero me parece que él sería de los más interesantes, ¿no? Y posteriormente ya a ser tomado en cuenta para selección mayor, ¿no? Después de que decidió jugar para México. Sí, porque yo creo que ahí sí en esa lateral sí necesitamos un poquito más de opciones, y sí sería la mejor oportunidad para ver a Julián Araujo. Y ojo que si no lo vemos en esta convocatoria por decisión técnica, va a ser muy difícil que debute con la selección mexicana el próximo año, porque pues ya van a ser puros partidos de eliminatoria, el batalla se está jugando incluso el puesto en los próximos partidos y de ahí el Mundial. Entonces, si en este partido no se da el debut de su convocatoria, ya se va a comunicar para los próximos. Sí, ya nos olvidamos. Ay, ojalá se dé, ¿no? Bueno, personalmente sí tengo ganas de verlo y tenerlo más visto, ¿no? Como en su momento de Marcelo, ¿no? Que se hablaban grandes cosas, pero no teníamos la oportunidad de verlo. La forma de verlos. Y gracias a Revelations Cup, pues, tuvimos la oportunidad de ver a Marcelo tres partidos los noventa minutos y pues ya supimos más cómo juega, ¿no? Por eso digo que sería interesante el caso de Julián. De Julián Araujo, sí, sería muy bueno. Pues a ver cómo va saliendo la convocatoria. Recuerden que todavía faltan casi veinte días, bueno, unos quince para el partido, pero pues sí, en unos diez días ya tiene que salir la convocatoria por el tema del viaje, todos los permisos, a ver cómo le va a, bueno, a ver a quién convocan y esperemos que sí llamen a estos jóvenes que para mí yo creo que sí lo tienen merecido ir a este partido. También ahora vamos a hablar de que en Chivas tampoco quieren al JJ. Qué mal está pasando el JJ. No lo quieren en el Getafe, no lo quieren en Chivas. Incluso ya se habla de que le están buscando un acomodo y bueno, para los que no saben, pues en Getafe ya tienen planeado rescindir su sucesión para que termine en este diciembre. Entonces ya estaría con las maletas aquí en la Liga MX, pero en Chivas tampoco lo quieren. Pues recuerdo, de acuerdo a Jesús Hernández, un periodista que sigue muy de cerca a las Chivas y que pues sí tiene buena información en ese lado, él ha indicado que las Chivas no quieren al JJ para el próximo torneo y que incluso están buscando a quien supla al centro delantero. Recordemos que el Oribe Peralta acaba de ser anunciado como baja del club y pues en Getafe tienen pensado terminar el préstamo del JJ ahorita en diciembre, pero es que Chivas no quiere que vuelva. El punto es que Amaury Vergara, el dueño del equipo, no quiere el regreso debido a que el futbolista pues presionó demasiado para que se vaya para irse a Europa y pues de esa forma al final él dice, no, pues tanto estuviste diciendo que te ibas y presionando que te ibas, pues ahora te quedas allá. Y algo que es importante es que mencionaron que Amaury Vergara busca que valore a Chivas y que lo que significa Chivas es estar en un equipo importante en la MLX para no priorizar ir a Europa, ¿no? Que puede ser una opinión que quizá no estés del todo de acuerdo, ¿no? Porque también el sueño del futbolista y también es importante que tener más futbolistas en Europa, ¿no? No como por capricho de ah, este, pues ahora no te quiero en mi equipo porque pues en tu momento te quisiste ir y no lo valoraste, ¿no? O sea, al final eso para mí es una mala opinión, pero al final también para mí es buena porque si el JJ se regresa ahorita, pues ya estamos viendo que va a terminar siendo otro, otro Kikín Fonseca, Omar Bravo, que se fueron seis meses, regresan y ya se quedan acá. Si Macías se regresa, prácticamente está sellando su, su carrera aquí en México, ¿no? Y ya no regresaría a Europa porque pues sería complicado, ¿no? En este momento tiene 22 años, ya no es un futbolista tan joven, bueno, tampoco es un futbolista veterano, pero yo creo que algún equipo que posteriormente si regresa a México se ficha en él, pues sí vería esa opción de ah, ¿qué pasó, no? Estuvo seis meses de préstamo en el Getafe y no pudo concretar su estadía ahí o llegar a algo más y yo creo que eso le afectaría a futuro, ¿no? La relación que tuvo en Getafe, el que no se pudo adaptar en ningún momento, las pocas oportunidades que tuvo, ¿no? Porque de 14 partidos disputados en la liga ha jugado siete, pero de esos siete únicamente ha jugado el 16 por ciento de minutos. Sí, son los 197. Ajá, o sea, realmente. Los 197 minutos, nada al final. Muy poco, entonces sí habla de de algo importante, ¿no? Quizá la adaptación o quién sabe qué haya pasado, pero habla mal del futbolista, ¿no? El que no se haya podido adaptar ni ganar un puesto en el equipo en todo este tiempo, ¿no? Y más que era un futbolista que en México era que se hablaba mucho, ¿no? De que, bueno, Macías ya debe salir a Europa y tiene calidad para salir. Salió y demostró que quizá de momento no la tiene, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el futuro del JJ si Getafe y Chivas no lo quieren? Bueno, en este caso se dice que el Getafe ya mandó avisos a Chivas con esta intención de que quieren cortar el préstamo y pues como Chivas está negando a esto, lo que puede hacer Getafe, si ya no lo toman en cuenta, pueden mandarlo cedido a otro club. En este caso, pues ya no puede ser una un club de la liga de Ascens, un club de la misma liga. Sí, o sea, de un club de segundas divisiones, ¿no? Por así decirlo. Ajá, o una de menor rango, incluso menciona la nota, pues como la liga griega, que yo no veo descabellado al final que vaya un tipo de estas ligas porque al igual que lo que decimos del Tecatito, lo que necesita el JJ es tener minutos y lograr adaptarse al fútbol europeo. De nada le sirve estar calentando, calentando banca. Y mucho menos de nada le va a servir haber estado seis meses allá y regresarse sin haber ganado absolutamente nada, ¿no? Ni el puesto, ni nada. Y tampoco veo descabellada la oportunidad de que si el Getafe ya no lo quiere y Chivas no lo acepta, pues vaya y busque oportunidad quizá en alguna segunda división o en la liga de Grecia, como lo mencionabas, porque pues ya nos dimos cuenta, ¿no? Que yo creo que menospreciar ciertas ligas está mal, ¿no? Y un ejemplo lo hemos visto con la selección de Canadá que quizá no tiene futbolistas en los mejores equipos de Europa, como en México siempre buscamos que nuestros jugadores estén en los mejores equipos, pero tan solo en estar en Europa y tener roce con otros partidos y otro tipo de entrenamientos y eso, pues te forma como un futbolista diferente, ¿no? Cosa que en México pues no se está acostumbrado y y por eso no vería con malos ojos que que lo intenten otra liga, ¿no? Y otra liga y y adaptarse a Europa y a la liga y ganarse un puesto y yo creo que tiene la calidad para posteriormente si va a una liga de menor nivel, ascender a una liga de mayor nivel, ¿no? Ya con más años de experiencia ya. Sí, es que lo que muchos creemos aquí en México es que como nosotros no vemos la, ese tipo de ligas, es decir, aquí solo se siguen las ligas top y como nosotros no las vemos, pensamos que en Europa pasa lo mismo, ¿no? De que se va a una liga de ascenso, una liga de tercera, perdón, una liga griega y pues al final eso no, pues no, no sirve, ¿no? Entonces, si pensamos que, pues eso, eso, eso pasa con ellos. Sí, es menospreciado básicamente. Y y al final aquí no, no, no pasa eso. La verdad es que los clubes de primeras divisiones europeas también siguen mucho sus ligas de de ascenso, por ejemplo, hay jugadores que luego terminan en los puestos de goleos de las ligas de ascenso y de repente fichan con un club de de primera división, como en el caso de Raúl de Tomás, que la rompió con el español la liga de ascenso pasada y ahorita incluso ya está siendo convocado con la selección española. Ya está en primera división de nuevo, pero tuvo que ir a picar piedra porque recordemos que Raúl de Tomás, por ejemplo, pasó por el Real Madrid, de ahí por el Vallecano, de ahí se fue al Benfica y de repente, pues, desciende con español, se queda con ellos y ahorita ya está siendo seleccionado con un equipo, con un equipo que acaba de ascender, cosa que aquí en México te dirían, ah, ¿cómo vas a llamar a un jugador que no se entreta? ¿Cómo vas a llamar a un jugador de la de un de la liga de expansión o de alguna liga de ascenso? No lo ven bien visto porque pues sí, regularmente aquí se menosprecia a esos futbolistas o esas ligas, ¿no? Porque creemos que son de menor nivel y sí lo son, ¿no? Pero de ahí puede salir a un jugador importante y que y que te rinda en una liga de primera división, ¿no? El caso de Raúl de Tomás que pones, hace unos días jugó Barcelona contra español, vi el partido y Raúl de Tomás fue de los jugadores más importantes del español, realmente es un futbolista de buenas cualidades, buenas características, inclusive podría decir que en ese juego fue de los mejores jugadores del español, ¿no? Y como lo mencionas, ¿no? Viene de no pasarla bien y ahora ya acomodarse en el español como titular y ser de los jugadores destacados. Sí, de hecho, chistosa porque en el Benfica casi no jugaba, el español se lo trae pues sabiendo pues que están pasando un mal momento y desciende, la rompe, mete 23 goles en 37 partidos y ahorita logra ascender y cuando él no tenía cabida en equipos de de primera división, como él pues la rompió con un equipo que que asciende, viene y ya ahorita lleva siete goles en 13 partidos, cosa de que pues si él no se hubiera ido a un equipo de ascenso, incluso ahorita lo estaríamos viendo todavía en banca, en algún en algún club de primera división. Son casos igual también este pues que no pasan seguido, pero yo creo que el JJ al final sí tiene una calidad para hacerlo bien en una liga de de menor nivel para obtener un poco de actividad. Y también como hablábamos al principio antes de empezar el podcast, pues la decisión quizás sí fue la correcta, pero el club al que llegó Macías complica mucho las cosas, no? También recordar que Macías llega cuando está otro técnico en el banquillo del Getafe, luego viene un cambio de técnico, el cual pues ya no ya no había pedido a Macías, por lo tanto no le iba a dar la oportunidad y en este momento el Getafe es penúltimo en la liga española con nueve puntos tras 14 jornadas. O sea, te habla de que el equipo también la está pasando pues mal, no? Sí, y aparte es un club, un club que es una de las peores ofensivas que esto cuando tú eres un delantero también pasa factura sobre ti, porque el Getafe es el peor, el peor equipo con promedio de gol, tiene 10 goles en apenas 14 partidos, estamos hablando de que pues sus delanteros no están anotando tantos goles, apenas hasta hace el partido del Cádiz tenían apenas seis goles en 13 partidos, fue gracias a a la goleada que le metieron al Cádiz de cuatro goles que se pudieron balancear un poquito, pero antes te anotaban un gol por partido, a lo mucho dos y entonces ese es ese sería el problema de del JJ que al final está en un equipo que no produce nada ofensivamente y pues no puede destacar. Sí, o sea, lo que ocurre, o sea, por poner un ejemplo, como estos partidos de eliminatorias, Raúl Jiménez, pues podemos hablar de que Raúl Jiménez no es en selección en estos últimos juegos, lo que acostumbra hacer en el Wolverhampton, ya vimos que anotó gol este fin de semana y que se desempeña de manera diferente, algo similar pasa con Macías, que cuando jugaba en León era un equipo pues muy ofensivo, que tenía jugadores importantes, que le ponían balones a modo a Macías para que le facilitara los goles y ahora que está en el Getafe, en un equipo que le cuesta mucho trabajo organizar su fútbol y llegar a la parte alta, pues sabemos que Macías es un delantero y el delantero vive de que le pongan los balones, ¿no? Entonces si los balones no le llegan a Macías, como en el caso de Raúl Jiménez en selección, no le llegan, pues no va a destacar, ¿no? Y el jugador a final de cuentas siendo un delantero se desespera, trata de descender, buscar él mismo sus balones y al final se termina perdiendo dentro del partido. Y algo muy importante que que dices es la comparación de de Raúl Jiménez, que por ejemplo Raúl Jiménez como como dices antes en el Atlético de Madrid no era eh cuando él llega no es un equipo donde necesiten a un delantero que esté clavado en en el área, ellos necesitan delanteros que salgan a buscar balones a jugar y Raúl Jiménez es un delantero de estar clavo en el área, le costó, no se adaptó y de ahí se va al Benfica en donde tampoco servía tanto porque no era un delantero tan clavado. Y ahora Jiménez cambió mucho su estilo de juego, ¿no? Ahora creo que podría ser lo contrario, ¿no? Es un futbolista que es un futbolista de área pero también es importante y crea oportunidades cuando se sale del área, se bota y él mismo crea o da asistencias, ¿no? Sí, exacto. Y ahorita pues él, pero porque él ya evolucionó y ya puede salir del área y aparte pues está en un club que si bien bien o mal planea su esquema alrededor de él, o sea Raúl Jiménez es ya la estrella, tiene dos jugadores que le están surtiendo balones como la conexión que logró con Adama Traorek donde pues literal todos los goles caían entre ellos dos y ahorita por ejemplo Raúl Jiménez le cuando él no estaba, Wolves la sufrió demasiado y ahorita el club de los 19 puntos que tiene, 12 han sido gracias a Raúl Jiménez ya sea por un par de asistencias o por los tres goles que tiene que fue el 1-0 contra Sonhampton, tres puntos, dos asistencias contra el Newcastle, seis puntos, gol contra Everton, nueve puntos y gol contra el West Ham, doce puntos, o sea estamos hablando que sin Raúl Jiménez tendrían siete puntos y la verdad es que cuando yo veía Wolves el año pasado sin Raúl si les costaba demasiado estar sin él. Y el caso de Raúl Jiménez podría ser pues un ejemplo para JJ Macías porque Raúl Jiménez también cuando sale de América y llega al Atlético de Madrid tampoco la pasa bien en el caso de como no la está pasando bien Macías pero yo creo que lo que le queda Macías es intentar no seguir intentando y en Europa como lo mencionamos quizá ir a una liga de menor categoría que la liga española quizá una segunda división pero seguir intentándolo no y lo vimos con Raúl Jiménez que tuvo un paso por el Atlético de Madrid después fue al Benfica en donde tampoco tuvo muchos minutos pero ya estaba creciendo y se estaba adaptando más al fútbol europeo y ya después vimos un Raúl Jiménez totalmente diferente no ya muy adaptado al estilo europeo en Wolverhampton siendo pieza fundamental del equipo y yo creo que sería un gran ejemplo no para Macías tomarlo de ejemplo y que lo siga intentando yo creo que ese sería el ejemplo incluso lo que yo siempre he hecho es el no desesperarse porque muchos a la mayoría mexicanos les cuesta adaptarse al fútbol europeo es muy raro ver un caso de algún jugador que llegue y la rompa desde sus primeros minutos el chicharito fue uno de ellos con el Manchester United pero son casos contados es decir de cinco jugadores que mandamos es difícil más que los cinco destaquen por ejemplo a Gerardo Arteaga le costó sus primeros seis meses no jugaba a Edson Álvarez también que recordemos que apenas fue en la temporada pasada que empezó a hacerse de un hombre importante ayer en Ajax pero incluso antes hasta muchos decían que qué hacía ya si un jugador que acababa de debutar le estaba ganando la partida Diego Lainez también le costó en su momento Raúl Jiménez o sea la verdad es que a muchos jugadores les cuesta o sea aquí en Europa incluso ellos le toman la adaptación como de seis meses a un año y aquí en México pues estamos acostumbrados a que tienen que rendir luego luego ese es el problema también entonces yo creo que Macías tendría que tener un poquito de paciencia y igual siento que él no se quiere regresar aquí a México o sea si robó tanto de igual forma sabe que si regresa está firmando que sería muy complicado no un retorno a Europa lo complicaría muchísimo un regreso yo no lo veo viable en ninguna situación yo tampoco lo veo viable no creo que se vaya a venir y al final sí sé que es un tipo muy decidido entonces si va a buscar quedarse por allá hay que ver pues te digo también depende mucho de lo que diga Chivas de lo que diga Getafe puede ser que pues logre no sé en algún entrenamiento lo que sí es que si es cierto tiene que pues decir qué es lo que quiero pensar bien en su en su cabeza qué es lo que sea porque pues también dice el entrenador del Getafe que lo ve muy desconectado en los entrenamientos que ve que no es el un jugador que está concentrado que se trata de superar sino que tiene muchos problemas mentales en estos momentos o pedos por así decirlo y pues eso también es lo que puede mermar su su rendimiento al final a ti dónde te gustaría ver lo que se queda ahí en España en el ascenso o en una liga de Grecia o incluso en la MLS o Liga MX no o sea si si tiene la oportunidad en algún momento de irse al ascenso de España pues sin duda me gustaría verlo en el ascenso de España no yo creo que inclusive en la liga de segunda división de España hay muy buen nivel no y le podría favorecer ya quizá al no tener tanta presión quizá también en un equipo que proponga más ofensivamente no le vendría bien o si no se puede en dicha liga pues como lo habías comentado no en una liga de Grecia o en una segunda división de algún otro país de allá de Europa no pero me parece importante en su carrera y para el fútbol mexicano que Macías se mantenga no porque también da mucho de qué hablar el hecho de que México mandó a uno de sus máximas figuras quizá en la posición de delantero y que no haya podido adaptarse al fútbol europeo no yo creo que hablaría pues quizá hasta mal de México no de la preparación que se le da a los jóvenes por por lo mismo digo que que luche y que se quede allá no que se busque algún lugar en algún equipo que le vayan a dar la oportunidad y que se mantenga ya no no me gustaría verlo de regreso en Chivas a mí tampoco me gustaría verlo de regreso sinceramente o sea ni en Chivas ni en la liga MX no en o sea que no en la MLS nada de América que se quede allá en Europa yo creo que le vendría bien venir e irse a una liga como la holandesa que podría explotar su su fútbol al final sabemos que es una liga que que potencia muy bien a sus jugadores jóvenes entonces creo que podría no sé si yo fuera su representante mañana le diría sabes que Jota vete al a Holanda te puedo conseguir por ahí una una como bueno una un traspaso una una oferta entonces vete para allá creo que te va a servir y sobre todo porque creo que el fútbol holandés no sé por qué pero siempre es muy noble con los futbolistas mexicanos incluso lo vemos ahorita con Erick Gutiérrez que pasó casi un seis meses fuera creo varios meses fuera está jugando de buena forma y ahorita ya es incluso titular o sea ya lleva tres o cuatro partidos siendo titular entonces creo que ahí ahí vendría bien incluso en un equipo ahí sí podría pensar en no pues me voy al psv al pager no o sea equipos grandes y no que vayan a estar peleando el descenso pero pues también te digo todo depende de cómo termine esa preparación o bueno ese trueque entre chivas getafe y y pues él eso va a ser lo que va a costar o lo que va a definir claro y bueno y bueno espero que les haya gustado el podcast de hoy fue un poquito más corto duró casi casi una hora a ver si ya pero ya saben por qué no ya saben los motivos de por qué duró menos faltaron los 20 minutos dejaban peleando por esto ese fue el 20 minutos que faltan eran esos eran los de japan entonces se los estamos se los estamos guardando ahí para la próxima fue todo por hoy espero que les haya gustado el podcast muchísimas gracias por escucharnos por estar aquí aquí escuchándonos semana con semana recuerden que el domingo sale el otro podcast y que el viernes sale la agenda de los futbolistas mexicanos por europa síganos en instagram como embajadores aztecas facebook como embajadores aztecas twitter como arroba e aztecas mx en las personales que aquí van a estar debajo en la descripción los se las pongo el de julio el de jabán y pues mi twitter para que ahí también nos vayan a dar follow recuerden suscribirse darle like aquí en la campanita para que les lleguen las notificaciones también comenten qué les parece lo del jj lo del tecatito y lo de la selección mexicana comenten todo eso y pues nosotros nos estamos viendo hasta la próxima gracias 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 ¡Gracias!